El reloj está exhausto, pero los aficionados no, están guardando lo mejor para el silbatazo final. El primer campeón en Monterrey, la U de Nueva León. Es un sentimiento, somos locos de barrio, y la barra a nuestro estadio, odiando a mi rival. Ahorre su mi corazón, esto es todo un carnaval, nuestro canto, nuestro llanto, tiene miedo mi rival. Alecí estoy aquí, siempre te acompañaré, de la cuna hasta la tumba, ahorre azul yo moriré. Es mi pasión, ahorre azul mi corazón, todo por ti, toda mi felicidad, ahí estaré, hasta el final, yo soy de miles, hasta morir. Quiero salir, salir campeón, una vez más, te sigo yo, y sigo aquí, y sigo fiel, y sigo fiel, yo por mis tigres, hasta morir. que aquí, y sigo fiel, Vale campeón, el único templo de fútbol Todo por ti, toda mi felicidad Ahí estaré, hasta el final Yo soy de tigres, hasta morir Quiero salir, salir campeón Una vez más, que sigo yo Estoy aquí, y sigo fiel Yo por mis tigres, hasta morir Yo a los nidos, el patrulla Hoy va donde ti, sube pilar Cerco al mirón, Aaron Gamal Pastor Rosano, Chueco Gaitán Caído por aquí, Carlos Puyo Tu café de ti, globos de amor Agüel Guzmán, dueñas damiás Pido pisarlo, ribas guiñán Vuelvo a soñar Vuelvo a soñar